proceso de restauración, o sea que eso no fue de ayer para hoy un ministro no cae en pecado y en adulterio, en fornicación de la noche a la mañana se vienen dando cosas, se empieza con una llamadita, se empieza con una miradita, con una picadita de ojo se empieza con un testigo, se empieza quien sabe como y una vida espiritual no se destruye tampoco de la noche a la mañana sino que se comienzan a hacer pequeñas cosas que aparentemente aisladas no tienen efecto pero que cuando uno se da cuenta forman un proceso que destruye en tu vida y hoy quisiera hablarles del tema que por cierto la pastora Nelvi predicó ayer con los jóvenes y casi que coincidimos en lo mismo destruye el proceso que quiere destruir tus sueños ¿Cómo se llama el tema de hoy? destruye el proceso que quiere destruir tus sueños porque hermano, todos ustedes, todos nosotros fuimos llamados para alcanzar grandes sueños de parte del Señor usted fue llamado para ser un conquistador usted fue llamado para tener el mejor hogar, la mejor familia la mejor empresa, el mejor negocio usted fue llamado como un sacerdote, una sacerdotisa usted fue llamado para impactar multitudes para ser un padre de naciones, para ser lleno del Espíritu Santo para ser usado en sanidades, prodigios, señales y milagros usted ha sido llamado para impactar multitudes yo no sé si usted lo cree o no ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? sueños de ese tipo de que Dios los use, de que Dios haga cosas grandes tenemos sueños materiales de comprar esa casa, ese carro de tener ese trabajo, esa empresa de tener a nuestros hijos sirviendo al Señor en fin, tenemos para englobarlo todo un sueño que se llama el propósito de Dios en nuestra vida y yo digo, le decía ahorita en la oración Señor, yo no puedo vivir si no es para Ti mi vida sin Ti no tiene sentido y yo quiero alcanzar los sueños que Dios tiene para mí ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar los sueños que Dios tiene para usted? si los quiere alcanzar, diga yo quiero alcanzar mis sueños entonces tienes que estar alerta diga conmigo, alerta para poder destruir, desmontar todos los procesos que de alguna u otra manera el diablo y tú mismo y yo mismo hemos iniciado a través de pequeñas acciones que sin darnos cuenta nos están llevando a la destrucción de nuestro sueño y de nuestro futuro quizás ahorita usted no lo ha visto quizás no puede ver todo el conjunto quizás el avión de su vida todavía no lo ha chocado con el otro avión llamado desastre pero si usted no se da cuenta y no está alerta pronto ese choque vendrá declaro en el nombre de Jesús que hoy ese choque es evitado y que usted va a poder llegar y aterrizar en el propósito de Dios para ver todo lo que Dios tiene para usted amén ¿Cuántos creen eso? lo primero que yo puedo notar en la vida de David que lo llevó a ese proceso que casi destruye los sueños y el plan de Dios para él es que él permitió la duda en su corazón diga conmigo la duda en su corazón dice en el versículo 7 o en el versículo 1 del capítulo 27 dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos porque Saúl para que Saúl no se ocupe de mí y lo me ande buscando más Saúl era el rey de Israel pero fue desechado prácticamente al comienzo óigame fue desechado prácticamente al comienzo de su ministerio porque era un hombre desobediente obedecía a Dios a medias no tenía el carácter suficiente para hacer las cosas que Dios le mandaba y Dios le dijo yo no te te desecho y me he buscado un pariente tuyo que sea que es mejor que tú y que es conforme a mi corazón y Dios estaba refiriendo a David y mandó al profeta Samuel para que ungiera a David cuando era un mocoso un muchacho de 17 años la misma edad de José de quien habló ayer la pastora Nelvi y la misma edad que yo tenía cuando me convertí al Señor 17 años y lo ungió como rey pero Saúl comenzó con unos celos hermano enfermizos a perseguir a David intentó matarlo en repetidas oportunidades y comenzó a perseguirlo por cielo tierra y mar por decir de alguna manera incluso su hijo Jonatán que amaba a David trató de matar a su hijo porque defendía a David porque se supone que un rey el sucesor de él va a ser su hijo pero ya Dios había dicho que no iba a ser su hijo sino que iba a ser David y trató de destruirlo para que aquello no sucediera y David andaba durante varios años diga conmigo varios años huyendo por los desiertos por los montes por las cuevas de cueva en cueva todo el tiempo perseguido casi a punto en varias oportunidades de ser alcanzado y asesinado por Saúl pero Dios siempre lo libró diga conmigo Dios siempre lo libró y hay montones de registros donde la Biblia nos muestra que milagrosamente Dios salvó la vida de David ¿sabe por qué? porque Dios tenía un propósito con él y Dios no iba a permitir que nada ni nadie le robara el propósito a David pero David llegó un momento que eso se le olvidó y comenzó a escuchar lo que nosotros llamamos voces extrañas diga a la que está a su lado voces extrañas y entonces esa voz extraña le dijo Dios no te va a cuidar más no va a haber manera de que tú sigas siendo protegido por Dios algún día Saúl te va a matar y se va a acabar tu sueño eso es mentira de que vas a ser el rey de Israel eso es puro cuento y lo mismo te dice el diablo a ti es mentira Dios no va a restaurar tu matrimonio tu matrimonio no tiene arreglo Dios te dice tu hijo no va a ser restaurado tu familia no va a ser restaurado tú nunca vas a tener un negocio próspero tú nunca vas a ser una persona importante Dios nunca va a hacer nada contigo olvídate son puras pamplinas puras palabras palabras ahí infladas de los pastores para tratar de animarte pero Dios se olvidó de ti eso viene cuando uno comienza a escuchar que cosa voces extrañas entonces David comenzó y perdió la esperanza perdió la tuvo dudas que quiero decir y cuando uno tiene dudas comienza a a tener temor y el temor echa fuera la fe y la fe cuando se pierde mata los sueños que vienen de parte del señor lo segundo que veo allí es que David hizo relaciones incorrectas tuvo relaciones con personas incorrectas diga conmigo relaciones con personas incorrectas dice que se pasó al rey Aquis que era uno de los principales reyes de los filisteos y los filisteos eran los principales enemigos de los judíos y a que usted no sabe de que nación era David era judío y se pasó a sus enemigos habló con él y le dijo mire yo soy enemigo ahora de Saúl él me anda persiguiendo y yo quiero ser ahora aliado tuyo y comenzó una relación equivocada si usted sigue leyendo se da cuenta que David lo engaña como leemos más adelante porque realmente no era verdad es como si usted ahora estando aquí en la iglesia fuera donde un brujo para que oraran por usted porque está enfermo o porque robaron o robaron un banco porque tiene una necesidad económica hiciera todo lo contrario que Dios quisiera que usted tuviera y entonces David comenzó a relacionarse con personas incorrectas con sus propios enemigos a quienes más tarde logró destruir y entonces muchos de ustedes no se han dado cuenta y se están relacionando con personas incorrectas sentimentalmente emocionalmente financieramente espiritualmente personas que no te edifican personas que no te ayudan personas que no te promueven sino que al contrario murmuran de la iglesia murmuran del pastor murmuran de tu líder que te dicen no hombre no vayamos hoy a la iglesia vámonos a la playa vámonos a la piscina que tanto religión no vayas a la escuela de líderes no vayas oye no importa por un día que no vayas que mira hay una chencha por allá una canita al aire cuál es el problema una sola vez Dios sabe que necesitamos desahogo o vas donde la mujer que es una amiga tuya y te da un chisme un brollo un cuento y comienzas a tener y comienzas a tener relaciones incorrectas o personas del sexo opuesto con quien comienzas a filtrear a fli ¿cómo se dice? eso mismo no a filtrar agua no a filtrear a coquetear con el jefe o la secretaria con un líder con un siervo con otro y comenzamos un proceso que no nos damos cuenta que nos va llevando camino a la destrucción y nosotros tenemos que romper todo tipo de relación incorrecta que no te edifica que no te anima tú tienes que tener personas que sean personas de éxito que sean a quienes tú puedas seguir con quien tú te puedas ligar que sean personas motivadoras inspiradoras que te motiven a seguir al Señor a buscar a Dios a crecer no al contrario a decaer a pecar a alejarte de las cosas del Señor y muchos de las cosas